Para la defensa y apoyada en el testimonio de un perito, los análisis a los teléfonos se hicieron de forma parcial y no total. Por ejemplo, según ellos, en el teléfono de Francisco solo aparecen 880 llamadas de 2.884 totales que registra, por lo cual a su juicio no se sabría a ciencia cierta si realmente borraron información. Adicionalmente argumentaron que mientras al teléfono de Rafael Uribe se le hicieron dos extracciones de información, al de Catalina y Francisco solamente una, restando eficacia al análisis. Hay más data que se logró extraer del dispositivo, pero que por el criterio que se haya elegido no quedó incluida dentro del reporte. Eso es lo que está diciendo este cuadro. Entonces esto evidencia lo que hemos venido hablando en los slides anteriores, es que efectivamente hay una extracción, una extracción total y ahí hay un reporte de extracción con una cantidad más pequeña de información. Asimismo desmintieron que al Catalina Uribe borrar aplicaciones de su teléfono esto haya causado pérdida de información, porque los datos permanecen guardados. Asimismo presentaron un análisis de los videos de las cámaras de seguridad de los edificios EQ64 y 66, en los cuales trataron de contar de forma detallada como el vigilante del edificio les negó el ingreso al apartamento de Rafael. El juicio oral continuaría este miércoles con un testigo más de la defensa para entrar en la etapa de alegatos de conclusión y definir su presunta culpabilidad por el supuesto delito de encubrimiento. ¡Gracias!